La noche esta la vida Hay que estar conmigo, aquí estamos Que estamos Si no te adonan Se estábamos conmigo en Abril Estaban debajados a mí Pero sé que voy a cambiar Ojalá Cuando yo en la cima En la cima de ti i said that's live we can't stop here gotta go and as funny as it may seem some people get their kicks stomping on a dream but i don't let it let it get me down across this fine old world it keeps spinning round that's live